Mi nombre es Anita Poma Mendoza, tengo 19 años y ya son 7 años que estoy en este deporte objetivo, pues como todo deportista llegar a unos Juegos Olímpicos, como usted lo mencionaba, como los deportistas mencionados, entonces me gustaría mucho llegar a esos Juegos Olímpicos y creo que estoy haciendo el trabajo y todo lo debido para llegar ahí bien y representar de la mejor manera al Perú. ¿Qué tal mi gente de Istenigmas? Y comenzamos con las noticias. Es increíble lo que está haciendo Anita Poma a nivel internacional con tan solo 19 años. Anita Poma, nuestra compatriota de tan solo 19 años, está provocando un verdadero revuelo en el ámbito internacional, especialmente en el atletismo latinoamericano. Su desempeño ha sido excepcional rompiendo récords nacionales en diferentes categorías y destacando por su notable velocidad y resistencia a pesar de su corta edad. El año pasado fue un punto de inflexión para ella al dejar atrás las categorías menores y demostrar su talento innato, lo que ha sorprendido a propios y a extraños. Y este año 2024 en mayores ha comenzado muy bien para nuestra compatriota. Anita Poma ha alcanzado logros impresionantes como la medalla de oro en los 1500 metros en el campeonato sudamericano indoor celebrado en Bolivia, dejando sorprendidos a las competidoras de Argentina y las representantes locales, consolidándose como una de las grandes promesas del atletismo en la región. Más tarde, en el campeonato iberoamericano de atletismo en Brasil, se enfrentó a los mejores velocistas del continente y logró obtener la medalla de plata, batiendo además el récord nacional sub-23 y el de mayores. Las declaraciones de Anita Poma tras sus triunfos en los campeonatos muestran su humildad, determinación y gratitud por el apoyo recibido. La joven atleta ha dejado en claro su objetivo en seguir superándose, entrenando arduamente y representando con orgullo al país en futuras competencias internacionales. Su impacto en la escena deportiva peruana ya es evidente, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y alegría para todo el país. Un gran debate en la última vuelta, vemos Perú, Uruguay. A mí me siento de verdad muy feliz, creo que para mi carrera deportiva este año está sumando muchísimo el iniciar de esta manera y que mejor regalándole una medalla para mi país. La sensación es muchísimo más rápida, además que ya no estás al menos un poco peleando con el viento, pero se tiene que también pelear mentalmente con la costumbre que ya tienes de correr unos 400 metros y en este caso ya dar más vueltas con 200 metros y quizás regular un poco más la velocidad ya que es más rápido. Entonces si la pista también no es recta, sino es como inclinada, entonces tienes que también manejar ello. Sí, la verdad tenía un poquito de temor por el hecho de que nunca había corrido un campeonato indoor, pero cuando viajábamos y tuvimos las previas de entrenamiento para ir a la competencia, pude probar las zapatillas y todo ello en la pista y pues creo que me acomodé bastante. Lo primero que hice pues es decirle al menos a mi mente que se adecúe, porque si no llegábamos a eso íbamos a estar con temor y quizás no iba a salir tan bien como salió este campeonato, este resultado y entonces creo que eso me ha servido bastante, al menos prepararme mentalmente antes para no tener dificultad en competencia. Bueno, sí, ya previo a la competencia nos dan una lista donde tienen una referencia con marcas dentro del campeonato, entonces ya sabía que mi compañera paraguaya y Brasil también iban a salir a disputar y pues, pero lo bueno es que yo ya hace un tiempito quería ya competir, tenía muchísimas ganas de competir, entonces estaba también tranquila, salí a correr, a disfrutar la carrera, la verdad, la uruguaya se fue, pero traté de mantenerle el ritmo hasta las últimas vueltas y al final ya todavía me quedaba, me quedaba un poco más de fuerzas a mí, entonces salí a rematar con todo y pues gracias a Dios se dio una bonita carga. Al momento de ya entrar a las dos últimas vueltas, me di cuenta que mi compañera estaba bajando el ritmo, entonces estaba como un poco más exigido y pues eso me dio a mí al menos la ventaja mentalmente de decir, ah, entonces si estoy mejor voy a salir, tengo fuerzas, entonces me voy ahora. Bueno, la verdad le dedico este triunfo a Dios que creo que gracias a él ha llegado de una buena condición a la competencia, a mi entrenador principalmente porque ha sido la cabeza de todo, de toda esta experiencia que ha sucedido, a mi familia que está detrás y a todas las empresas que me están apoyando también. Por sus palabras, mi nombre es Anita Poma Mendoza, tengo 19 años y ya son 7 años que estoy en este deporte del atletismo en realidad. Yo comencé igual que todos los deportistas ahora en estos Juegos Escolares hace 7 años y pues para mí es un honor estar aquí junto a todos los chicos que van a ser los futuros deportistas. Bueno, sí, junto a mi entrenador Benjamín Torre ya sabíamos que este campeonato se iba a realizar hace dos años, ya estaba planificado, entonces han sido la consecuencia de varios años y afinar cosas en realidad en el último año y últimos meses para viajar y pues muy feliz la verdad de regalarle una medalla de plata al país y más que todo a mi ciudad y a mi región junín. Bueno, sí, principalmente creo que le debo todo a mi entrenador. Él cuando era joven pues también se dedicaba al deporte y creo que es un gran ejemplo a seguir. También a los deportistas como Cristian Pacheco y Kimberly García, que ahora son, Kimberly García es tres veces campeona del mundo. Yo creo que eso a mí me llena de mucha motivación y orgullo también de poder seguir y quién sabe ser igual o mejor que ella. ¿Cómo son los entrenamientos de Anita, el día a día? Bueno, sí, en realidad mi rutina semanal se traza en días que tengo que hacer rutinas largas de kilómetros, de 10, 12 kilómetros. Otros días que tengo que hacer velocidad porque yo me dedico al medio fondo, entonces es la resistencia a la velocidad. Entonces practicamos lo que es fuerza, la resistencia. No tanto como un maratonista lo haría, pero para juntar más o menos la respiración aeróbica, todo lo que se necesita para la carrera. Y también trabajos de fuerza en el gimnasio, técnica, más que todo porque son cuatro vueltas en la pista, cuatro vueltas y media. Pero creo que la técnica más que todo te ayuda bastante a contrarrestar el cansancio o el agotamiento que se pueda presentar en la carrera. ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando la carrera de odontología. ¿Qué semestre? Ya voy por el sexto semestre. Por último, ¿cuál es tu sueño, tu aspiración? Bueno, sí, hablando a muy corto plazo, sería más que todo recuperarme de mi última competencia. Y tengo objetivos, como todo deportista, llegar a unos Juegos Olímpicos, como usted lo mencionaba, como los deportistas mencionados. Entonces me gustaría mucho llegar a esos Juegos Olímpicos y creo que estoy haciendo el trabajo y todo lo debido para llegar ahí bien y representar de la mejor manera al Perú. Bueno, chicos, les recomiendo y me alegra mucho que estén desarrollando y estén practicando el deporte que estén haciendo junto a sus estudios también. Y creo que eso los va a llevar a ser unos grandes profesionales y grandes personas también en esta sociedad. Y se lo dice Anita Poma Mendoza, atleta de medio fondo, representante del país. El ascenso meteórico de Anita Poma en el mundo del atletismo no ha pasado desapercibido y su nombre empieza a resonar en todo el continente. Con tan solo 19 años, ha logrado conquistar podios y récords, demostrando un potencial impresionante que promete grandes éxitos en su carrera deportiva. Sin duda, su dedicación, disciplina y pasión por el deporte la convierten en un ejemplo a seguir para los jóvenes atletas que también sueñan con alcanzar la grandeza en el mundo del deporte. Anita Poma es una estrella en ascenso que brilla con luz propia en el firmamento atlético. Dejen su comentario qué piensan de esta noticia y por el momento esto sería todo. Gracias por ver el video y hasta la próxima.